Noticias Univisión Nevada a las 6, con Viridiana Vidal. Raúl, gracias y el servicio meteorológico emitió un aviso de calor excesivo. Se espera que el termómetro alcance los 110 grados este fin de semana, así que los expertos advierten sobre el peligro de la deshidratación. Pasamos con Sandy Mejía, quien habló. Nos habla al respecto, Sandy, adelante. Gracias, Viri. La buena noticia es que evitar el mal rato es fácil. Vamos a ver. Estamos en un clima caliente y seco. No hay sudoración, las personas no sudan. Hay otros síntomas muy importantes, como por ejemplo, neurológicos. El dolor de cabeza es lo más común. Luego viene el mareo, desorientación. Además de estos, hay otros síntomas que denotan deshidratación. Por ejemplo, calambres musculares o contracturas. Y de acuerdo con los especialistas, los más afectados siempre son los niños y ancianos. Gente que trabaja en el ambiente con mucho calor, Las personas que tienen sobrepeso y obesos tienen tendencia a deshidratarse más fácilmente, porque la cantidad de agua en el cuerpo es menos que la que tiene una persona que tiene más masa muscular, menos grasa y más masa muscular. La prevención es lo más importante, pero si usted siente los síntomas mencionados, debe actuar de inmediato. Hidratarse, o sea, tiene que estar bien hidratado, no solamente tomando agua común y corriente. Tiene que usar soluciones que tengan sodio y potasio, que son sales que usted pierde cuando empieza a sudar mucho. Se recomienda usar ropa ligera y colores claros. Tome agua, bebidas deportivas y consuma nueces o almendras, ya que contiene potasio. Así que disfrute este fin de semana, pero sin exponer su salud. Regreso contigo, Viri.